espero que estén súper bien y bueno este es un vídeo especial un año con ustedes la verdad muchas gracias por todo su apoyo ya casi somos cientos ya casi somos 160 suscriptores y bueno este vídeo se trata sobre mis materiales favoritos de dibujo así que nada más y comencemos con lo básico estos son unos lapiceros de seis piezas y con que pues supuestamente son neón pero pues no pintan nada y bueno así son y me gusta mucho para delinear los dibujos porque es algo sencillo es un material sencillo barato para delinear y pues por eso es mi favorito para delinear a color y ahora y ahora comencemos con delinear aneo bueno pues con el dinero de los amigos y como les estos utilizó son lapiceros también me gusta mucho alinear con lapiceros pero aquí está este que si es como un marcador aquí en esta punta como una en el que diga si ya se seca pero después vuelve a rayar rayones en el papel y aquí se ven una punta más gruesa marcador y la punta delgada y del lapicero normal común y corriente y pues con esto son los que delineo a lapicero favorito de base de alcohol pues simplemente tengo una caja de base de alcohol y pues son estos los que otros y como no me gusta como se ve la caja pues me da pena así que les muestro los marcadores así son los marcadores son de la marca cute como veis ya se le quitó el diseño y estos son mis marcadores favoritos de a base de alcohol y así que vamos con material favorito a base de agua o sea es decir marcador a base de agua de marcador a base de agua tengo simplemente dos materiales favorito porque tengo bastante este es el primero me encanta miren en su punta no sé si se está acabando se ve como por fuera como si fueran los monamis pero pues no lo son y mi segundo material favorito de base de agua aquí viene la punta que es en cónica al otro lado que es punta fina que es como para ilustrar o también puede ser lettering así que pinta que digamos acrílico no tienes acrílicos pero si témpera contiene aquí ven que son de la marca parquecitos me gustan bastante aquí ven esto ya se está acabando se acabó justamente ok me gusta mucho de esta marca porque no se me parece que se combina muy fácil y también incluye un pincel que pues tienen como seis pelitos y una paleta que si se combina pero ya se me falta y así que utilizo para digamos que pintar acrílico estos utilizo favoritos continuemos con los papeles bueno de papel favorito utilizo es en los blogs pero en este caso tengo este en este momento tengo este de program cartulina de 150 gramos y bueno me gusta tanto la cartulina no es mi favorito pero pues para no mostrarle nada pues mi favorito es este así blog así muy delgado me gusta pero también me gusta por ahora este que me estoy adaptando ya a la cartulina bien aquí viene un dibujo que estoy haciendo que no lo he terminado que no lo termine de pronto lo subo a instagram así que estén pendiente por allá favorito de colores el primero es este que son papel medita y 15 piezas aquí de me gusta mucho porque son cremositos y el segundo es que es ver este es mi segundo material favorito de colores ah 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 ¡Gracias!